La empresa Cuauhtémoc Moctezuma y la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados Canerac aplicaron hoy el programa Mesero Responsable para promover la promoción de hábitos saludables en el consumo inteligente de bebidas con alcohol. Ana Silvia Molina, de Relaciones Institucionales de la citada empresa, señaló que están conscientes de que se deben a los consumidores y por eso elaboran programas como este. En tanto, David García Franco, director de la Canerac, explicó que el objetivo es enseñar a los meseros las habilidades para conducir a los consumidores con una ingesta responsable de bebidas alcohólicas. La conferencia de prensa para presentar este programa se llevó al cabo en el local de la Canerac. La información y las imágenes son de David Domínguez Maza. La información y las imágenes son de David Domínguez Maza.